Muy buenos días, bueno, primera fase realizada, pero no pierdas foco en lo importante. Y vamos a ver un par de cosas que son lo importante, son lo que tienen y lo que sostienen un suelo de Bitcoin temporal muy elevado, mucho más de lo que mucha gente piensa. Por cierto, y os lo agradecería porque sería genial, cuando pongáis Bitcoin se va a 52, Bitcoin se va a 45, Bitcoin se va... Poner la razón, poner por qué, porque si no, parecéis pues eso, pues como, no sé, terraplanistas, yo qué sé, porque, no, 56 porque, no sé, me ha dado esta noche un yuyu y lo he soñado. A ver, con todos mis respetos, poner una razón, ¿por qué? Hay un suelo en un punto, hay una medición hecha, hay un, no, dice no sé qué gurú, a mí no me digáis, dice no sé quién, no, no. Tú, tu análisis, ¿qué te dice tu análisis? Tu análisis te dice que, bueno, vamos a 52, dime por qué. Porque así, si estamos y quieres estar en modo comunidad, si quieres y si no, pues no estés, podemos hacer cositas y aprender todos. Y todos tomar, oye, pues mira, este ojo que tiene aquí es bueno, este ojo que hay aquí es bueno, y al final, si somos unos 20.000 en el canal y 500 nos vemos todos los días, pues oye, pues esos 500, si ponemos foco todos, a lo mejor entre todos conseguimos mejores cosas. El que quiera, claro, evidentemente. Bueno, dicho esto, que creo que es bastante importante, vamos a lo importante. Fijaros que en el día de ayer, a pesar de las caídas y tal, fijaros todos en equilibrio, excepto Fidelity que estuvo en positivo, cosa que es muy buena, y ¿qué tenemos aquí? Pues que Grey Scale estaba en negativo, era el único. Al final, todo negativo, pero bueno, no tan negativo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una acumulación en los grandes y sigue habiendo equilibrio entre compras y ventas. Es decir, se compra, se negocia, se negocia bastantes y al final termina en equilibrio. Esto es muy, muy positivo. Y si encima lo sumamos, ¿tachán? Aquí, ¿dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. ¡Tas! Los ETF de Spot de Bitcoin impulsaron las entradas de 15.000 millones en el primer semestre. Señores, 15.000 millones. Es una auténtica barbaridad lo que se ha ido acumulando. Muy atentos a esto, porque esto define muy mucho. Luego, bueno, nos dicen, ¡ay, Dios mío, el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 58.000 por primera vez! En dos meses. O sea, hacía dos meses, Dios mío, que no caíamos por debajo de eso. Y yo, pues, si hay un poquito de suerte, caeremos un poquito más allá. Pero bueno, esto ya sabemos lo que venden, ¿no? Bien, en cuanto al mercado tradicional, subiendo, 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 rompiendo récords, NDX, el Nasdaq, aquí lo tenemos a full. Muy bien, ¿no? Por eso digo siempre, hay vida más allá de Bitcoin. SP500, rompiendo, ¿vale? Evidentemente, llegará un momento en el que caigan. Tendrán un reposo, el reposo de verano, seguramente, y será un muy buen momento para entrar. Así que también, relajarse. Tampoco tengáis prisa cuando tengáis que hacer una entrada, porque no lo merece. Bien, vamos a la dominancia del USDT, más 3,68%, USDT, más 4,26. Esto empieza a ser una norma. Le va rascando poquito a poquito, poquito a poquito, día a día, ¿sí? Bueno, llega de momento y está tocando este máximo anterior. Importante, ¿vale? Ruptura de línea de tendencia, máximo anterior. Ya tenemos un máximo ascendente de momento al cierre. O eso es lo que va a aparecer, ¿vale? Porque ayer no había cerrado, ayer no cerró por encima. Pero hoy sí, hoy sí, que no sea un fake out y nos vayamos para abajo, ¿vale? A ver si hay suerte. Esto sigue subiendo un poquitito para luego apoyarse a hacer un nuevo máximo, ¿vale? Vamos a tirar aquí para que nos hagamos una idea. Podría venirnos más o menos... Tiqui, 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 tío. Pero si nos viniera desde aquí sería la leche. Pero ya sería mucho rizar el rizo. Vamos a ver dónde nos genera una línea de tendencia decente. De momento, por máximos... Tendríamos aquí, aquí, estos cierres que tenemos aquí, más o menos, ¿vale? Tendríamos que tirarlo... Ahí. Más, 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 más. Bueno, pues si llega hasta aquí no llegaría al máximo importante que suele pasar. Sería un punch importante a la baja de Bitcoin. Y podríamos luego retroceder, con lo cual sería un pepinazo para Bitcoin tremendo. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a ver dónde llega. De momento, como simplemente tenemos estos dos puntos y tampoco son muy fiables, pues porque yo me fiaría más, fijaros, ¿vale? Y lo que os digo. De este cierre... A estos cierres que hay aquí. ¿Vale? Como dos salidas del gráfico, vuelvo a entrar, vuelvo a salir del gráfico, vuelvo a entrar, retesteo esa zona. ¿Vale? Y creo que es ahí donde iríamos a parar. Porque, además, fijaros que hay algo muy importante que está aquí. ¿Vale? Que es toda esa zona. ¿Vale? Esa zonilla que hay ahí es la que nos puede marcar el ritmo de la noche. Ya veremos a ver. ¿Vale? Paso a paso. Bueno, de momento, seguimos. Vamos a quitar nuestros puzles para no confundirnos. A ver. Para. Bien. Importante. ¿Vale? Vamos a Bitcoin, a futuros. De momento, los futuros se dicen, cerraron el gap, cerraron el semi-gap y ahora siguen para abajo. ¿Dónde tenemos soportes? El siguiente, que estamos perdiendo ya este mínimo. ¿Vale? Ya se le ha... Ya hemos hecho... ¡Ey! Que te pierdo. Y hemos perdido este. ¿Vale? Pero, lo importante está aquí abajo. Vamos a marcarle la línea. ¡Tachán! ¿Vale? Ahí. Importantísimo. Señoras y señores. Me viene el culo. Tengo flores. Ahí seguimos cayendo. ¿Vale? De momento es el soporte. El soporte está ahí en esa zona. 56.900 aproximadamente. 56.500. 56.400. Dependiendo del exchange donde lo estés trabajando. Ahí tendrás un soporte. ¿Vale? La zona importante. Fijaros lo curioso, ¿eh? Cómo hemos caído. Hemos retesteado justo la zona y seguimos. ¿Qué significa en el título terminada la fase 1? Pues, evidentemente, está claro, ¿no? La fase 1 era llegar hasta aquí. Ya hemos llegado. Ahora continuamos. Joder, eh. Y alguno me decía que yo no tenía ni puta idea cuando dibujé esto. Que nos íbamos para arriba. Eh, vale. Ahora, la fase 2, evidentemente, es llegar al pivote. ¿Vale? Esta zona, en este caso, son 56.750 aproximadamente. 56.700. Es algo que es aproximado. A partir de ahí debería de haber un rebote. A retestear nuevamente esa zona. ¿Vale? Que es una zona clave. ¿Puede ser que no llegue? Podría ser, ¿eh? Porque digan, bueno, como si hay mucho dinerito ahí, pues, ala, que se va de para arriba. Pero es una zona en la que ha estado habiendo durante bastante tiempo, bastante dinero. Vemos que estamos en RSI. Ya hemos tocado una vez, dos, tres, cuatro. Estamos haciendo unos dientes de sierra aquí importantes. Que es lo que yo decía, ¿no? Hacemos dientes de sierra. Y cuidado. Cuidado con esto porque el juego puede ser terrorífico. Pero, a la par, qué maravilloso. ¿Vale? Veis cómo estamos llegando ya a sobreventa en cuatro horas. Además, la última vez que hizo esa sobreventa, fijaros, que hizo, pum, una subida aquí, por ejemplo, así muy fuerte, del 5,69. Si subiéramos desde aquí, por ejemplo, un 5,69, pues, ¿dónde nos iríamos? Para que hagáis cálculos, ¿vale? Más o menos aquí, a los 60.800. 60.800, 61, sí, sería una zona justo de resistencia, ¿vale? Donde tenemos marcado ese pivote. Ya está, ¿vale? Son movimientos que hay que intentar aprovechar como se pueda. Pero yo pienso que todavía lo lógico es que fuéramos más abajo a probar este mínimo. ¿Vale? Hicimos un mínimo, pues, vamos a probarlo otra vez. Por otra parte, estamos generando, pregunto, ¿vale? Estamos generando algún tipo de canal en toda esta zona. Que sea razonable. Bueno, este ya lo podemos quitar. En realidad, ahora mismo, lo que nos interesa está aquí. Este. Ya lo podemos quitar, ¿vale? Porque lo que nos interesa está en ese mínimo. ¿Sí? Entendéis lo que os quiero más o menos mostrar. Bueno, desde aquí ya sería. En realidad, los mínimos están aquí. Toques, 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 toques. ¿Vale? Toque. Por dejarlo paralelo, de momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver a dónde llega, porque aquí tenemos una confluencia importante entre lo que sería esta línea de tendencia y esta zona horizontal. Así que, de momento, vamos a dejar el dibujo tal cual. Bueno, vemos que nuestro objetivo está aquí abajo, ¿vale? Los TPs que marcamos están en la zona de 52. ¿Sí? Vale. Bueno, pues, ¿qué nos quedaría todavía? Una caída de un 8,5%. Bueno, ¿se correspondería a esa caída tal cual estamos en este momento, ¿vale? Más o menos ahí, un 8 y a poco. ¿Se correspondería con algún otro soporte que podamos evaluar? ¿Vale? Fijaros que ayer hicimos una medición de dónde estamos, pero, claro, nos interesa no de dónde estábamos ayer, sino de dónde estamos hoy, en este momento, ¿vale? Entonces, en este momento... Aquí estaríamos en un 6%, más o menos, al pivote. Quizás un poco más abajo podríamos medirlo, pero es que un 8 y pico nos lleva, más o menos, en esa zona, a cerrar hasta aquí, hasta esta vela que hay aquí, ¿vale? Que tampoco es... Que no es un pivote a no tener en cuenta, ¿vale? Fijaros cómo aquí se subió, se apoyó una vez también en esta mecha, volvió a subir y aquí, a partir de aquí, ya generó un gap importantísimo, ¿vale? Aquella vez, recordad cuando subió tanto el precio de Bitcoin, ostras, hasta los máximos, básicamente, y ese hueco que se hizo es lo que estamos ahora mismo rellenando, no solamente, no es por el hueco que hay aquí, sino por el hueco de volumen, ¿vale? De volumen, esta tarde veremos un poquito de volumen lateral, ¿vale? Importante. Entonces, esta zona podría ser súper importante y nos marcaría, bueno, pues una zona en la que el precio, efectivamente, puede parar. ¿Es exactamente ahí? No, vale, hemos medido ahí, pero podemos irnos también un poquito más a la gini, inclusive más, hasta la zona de 48, 49. Pero, de momento, paraos, ¿vale? De momento, paraos, tenemos un posible canal, ya veremos a ver cómo se hace, si hay falla en el canal, y tener en cuenta otra cosa que, bueno, pues creo que hay que ver dónde está, aquí. Bien, fijaros cómo ayer medíamos el RSI de diario, ¿vale? Y decíamos que tenemos un toque, dos toques, una falsa ruptura con un retest, y nos hemos ido directamente a hacer esta línea nueva. Tiramos esta otra línea de tendencia y dijimos, vale, si la sigue hacia arriba, como siguió en este caso esta, toque, 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 ¿vale? Estaría bien, pero si la perdemos, nos vamos abajo. Y efectivamente, de momento la perdemos. Zona de test, la tenemos nada, un poquitito más abajo. ¿Vale? Y aquí hay una falla en el canal, ¿vale? Empezamos a dar, 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 hay una falla, aunque sea un canal que se vaya cerrando, hay una falla, con lo cual no solamente podríamos testear, sino incluso perderla. ¿Vale? Y esta línea puede ser muy importante para decir si pierdo, si no pierdo, si una vez que pierdo retesteo o rompo, pero en principio debería de funcionar como soporte. Si funciona como soporte, es evidente, es evidente que esta zona también va a funcionar como soporte. Al menos momentáneo. Al menos momentáneo. ¿Qué es lo que tenemos que medir que es súper importante? ¿Cuántas veces hemos hablado de Fibonacci? Mil, ¿no? Vale, y decimos que dentro de los patrones de Fibonacci, dependiendo de cómo sea el retroceso, ¿vale? Este retroceso que hay aquí, y si lo medimos, vemos que hemos ido a 0,38, caímos, vamos a 0,38, y seguimos cayendo. ¡Ostras! Eso es muy potente. ¿Eso qué nos quiere decir? Como norma general, ¿vale? Como norma general, quiere decir que esto, este impulso que hay aquí, descendente, va a tener un gemelo, esto va a tener un gemelo en el siguiente movimiento. ¡Anda, coño! ¡Ostras! ¿Vale? Ahí está la clave. Bueno, es una de las claves. Entonces, esa posibilidad está viva, totalmente viva, que se puede parar, por supuesto, ¿vale? Eso no nos vayamos a engañar. Ahora bien, volvemos a medir, o hacer otra medición. Este impulso, de aquí a aquí, esta subida, ¿dónde nos lleva? Tenemos un TP1, que nos lleva a 56, más o menos en la zona que tocamos. y un TP2, que nos lleva justo a la unión de estos TP que medimos en su día, que nos dice, oye, 50.000. ¿Sí? Entonces, vamos a marcarlos como qué. Porque esto creo que es importante. ¿Vale? Aquí. y aquí. Vamos a quitar el cibo. Y yo me pongo aquí, a texto, y este le vamos a llamar fase 2. Aceptar. Ahí va, porque no me... fase 2 en el centro, vale, en la parte superior, en 16, no, en 18. Vale. Y este se va a llamar, pues evidentemente, fase 3. Y lo vamos a dejar ahí, a ver qué fases cumplimos. Serían un TP1 y un TP2, de este pequeño movimiento que hubo aquí, pero que en cumplimiento de ese patrón de Fibonacci, a 0.38, debería llevarnos al menos, al menos, hasta los 52.800. Al menos. ¿Vale? Entonces, teoría, la fase 3, debería, más o menos, cerrarse, en torno, a ese punto. ¿Vale? Puede llegar aquí, puede llegar una mecha, puede llegar, no lo sé, ya veremos, ¿vale? Vamos a ir paso a paso, tampoco vamos a ser aquí, tampoco más papistas que el Papa, simplemente son para que veáis un poquito, no sé, lo que yo procuro enseñar y la forma de trabajo que tenemos. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir con el Total Market, porque bueno, vemos que ha roto soportes, está en la media de 200, que también lo está rompiendo en diario, en diario, y si vamos a semanal, fijaros que no tenemos una media hora de 200 que nos esté acunando, vamos a darle al Hold, no, aquí al All in One, bueno, vamos a irnos aquí a cosas más, más sencillitas, ¿vale? Tenemos la M20 que está más que perdida, tenemos la 50 que es parece a la que va al encuentro, ¿vale? Y poco más, ya más abajo, simplemente lo que nos hace falta es que la media de 100 cruce la de 200 que ya nos daría la salida definitiva para el Bullrun, ¿vale? Esa es una de las claves, ni más ni menos, ¿vale? No nos hagamos más puzzles, entonces vamos a dejar las medias ahí puestas y a correr. En cuanto a las medias de Bitcoin, ¿vale? Los soportes dinámicos estamos atravesando la media de 200, el diario, ¿sí? ¿En favor de quién si la perdemos y demás? Pues ya hemos visto, objetivos, ya hemos visto zonas de soporte y si no vamos al semanal, insisto, otra vez, ya la tenemos en la zona de 47,786, la media de 50. ¿Tenemos que llegar a ella? Es posible que no y que nos quedemos en este puntito que hay aquí, el 52, ¿vale? Pero tened en cuenta que a medida que esto baja también esto sube. Entonces, ¿dónde se encuentren? Ya veremos. Pero como vemos, fijaros, ¿vale? Es muy importante. ¿Cómo empezamos el ciclo? Rompimos la media de 50, nos fuimos a acercar a ella y no llegamos a tocarla. ¿Sí? Este fue un punto de compra muy importante, había una confluencia importantísima, pero no llegamos a tocarla. Entonces, aquí, nos puede hacer tres cuartas de lo mismo como soporte liviano, no llegar a tocarla y quedarse en la zona de 50, 52. Ya veremos, pero vamos, que también puede hacerte en un día, pim, pam, tómala casi dos. Esto es Bitcoin. Fijaros en semanal, estamos atravesando ya zona de 50% RSI. En teoría, el objetivo debería estar en zona de 45,5, ¿vale? Más o menos en este apoyo que hay aquí. Tenemos además un hombro, una cabeza y un hombro, debería de cumplir y si lo medimos, ¿vale? Hasta el cruce clavicular que viene de aquí a aquí, tenemos que traerlo y nos debería llevar más o menos hasta ese punto, ¿vale? Así que, bueno, pues, tenerlo en cuenta, nada más, tenerlo en cuenta, estamos en el diario importante, ¿vale? Ya en una zona de sobreventa importante, es decir, que mañana podríamos, o incluso hoy, podríamos venir, cerrar un poquito más arriba, mañana tener una vela verde que cierre por encima de 200 y hacer una recuperación. Pero, pero todavía no las tenemos todas con nosotros y bueno, pues, ahí vamos, despacito, suave, suavecito. Bien, en cuanto a qué pasa con la dominancia de Bitcoin, pues que cae y cae, ¿por qué? Porque está saliendo pasta, está saliendo el dinero del mercado, ¿dónde está yendo el dinero del mercado? De momento tiene que llegar a esta zona también, a 54, pues, joder, pues lo tenemos claro, ¿no? Ya lo hemos visto, se está yendo a el USDT, 4,20%, USDC, casi 5%, ¿vale? En cuanto al dólar, pam, rompiendo esa línea de tendencia, perdiéndola, está bien, eso es bueno para el Forex y para, bueno, para alguna que otra economía también. Y en cuanto a las altcoins, pues bueno, sangría, 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 en la parte positiva tenemos acro, estas cosas, los cortos de Bitcoin que no suben mucho, ¿veis? Como rebotaron del 50% del canal, no suben mucho, tampoco están, ya ha bajado, entonces la presión bajista deja de ser porque se ejecutan esos órdenes, y en ETR, la volatilidad, Melos, Melos y Neblio, increíble, y poca cosa más, no hay nada más, y en la parte negativa está todo, todo está rojo, 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 por eso alguien me dice, haz un análisis de esto, es que ahora mismo hacer un análisis no tiene sentido, por cierto, Pepe ha saltado ya la alerta, WI, 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 ¿vale? Yo ya he hecho WI y si llega a la zona de soporte haré más WI, este es 1, 2 y 3, primero la alerta que justo está donde estaba la alerta, un poquito más abajo que todavía no me ha llegado, en 8, 9, 7, más o menos, ¿vale? Sería la, en realidad es en 900, ¿vale? La compra 2 y la compra 3 ya sería un poquito por encima de esta línea que estaría rondando en los 840, ¿vale? 1, 2 y 3 la picadora Molinex. Tened en cuenta que desde aquí pues más o menos tendríamos una media en los 875 y podríamos, a ver, si soy capaz de coger 875, que es lo que hay, y simplemente llegar otra vez a este punto es un 25%, es un trade muy rico, pero mi intención es llegar a la zona de 40, a este punto, ¿vale? Este pívote que hay aquí con la mitad y la otra mitad al máximo histórico, hacer un 92% en la mitad y un 44% en la otra mitad. Fijaros, también importante, como Pepe, su RSI de largo plazo, toque, 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 ¿vale? Lo ha perdido, llegará a retestearlo, ¿vale? Por eso, en un punto, soltar una parte y en otro otra parte. ¿Que va más abajo? Le haría otra, sí que le haría otra compra, por eso es una pregunta del millón, ¿no? Oye, ¿y si pierde esta zona le harías otra compra? Sí, porque creo que va a ser una oportunidad, lo tengo claro. Las memes van a fluir mucho en este ciclo porque, bueno, hay muchos chavales jóvenes, hay mucha juventud ahí con ello y hay una masa social tremenda y eso es lo que mueve un valor. Valor o lo llames como quieres, o un meme, me da igual, ¿vale? Así que poco más que añadir, chicos, vamos a ver qué decían estos señores de los ETFs y paciencia, paciencia, relax, esa liquidez, mantener todavía un poquitito, ¿vale? Porque como podéis ver, todo lo que baja puede bajar más y una vez que te quedes sin liquidez, simplemente no es cruzar los dedos, ¿vale? Es simplemente paciencia, relajarse, relajarse y a correr. Vemos de todas formas en el canal que hemos dibujado cómo tenemos aquí los cierres de cuatro horas, cierre de cuatro horas, pues deberíamos de encontrar una zona con un cierre de cuatro horas en la cual esto vaya a parar y, vuelvo a insistir, la confluencia que tenemos entre esta línea de tendencia y este pivote horizontal que hemos dejado, ahí deberíamos de tener, pues bueno, una zona en la cual esto empiece a relajar un poquitito, no demasiado, pero un poquitito. Así que, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir como chacautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.